Eso mismo digo yo, vecino, ¿qué hace ahí? Yo me digo que estoy revisando aquí porque tú trajiste tu solapín, tú no trajiste tu identificación, mañana no puedes entrar. ¿Y tú? ¿Trajiste la tuya? Abre las piernas que te voy a cazar. ¿Qué, pero qué pasa? Déjate de gracia, mañana ninguno de los dos aquí. Sin solapín no quiero a nadie aquí. ¿Viene con la pistola? ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es un spray de chiplote. ¿De qué? Y la gente lo que tiene es el más espectífero ese que es de... ¿De viento? No, chico, este que es para los ojos, para detener a la gente. Sí, el de... ¿Cómo se llama lo que echa usted? De pimienta. Pero este es de chiplote, es más fuerte. ¿De chiplote? Sí, pero también. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Pas pelo, chico? No, 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 cuidado, cuidado. No me eches esto. ¿Y esto qué cosa es? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Soledad C de los reporteras, ¿qué cosa es esto? La persona, esta es... No había solapín nuevo y me dieron este, pero estoy contento, Carlucho. Señor, usted está trabajando aquí. Trabajando ya, mira. Security. ¿Viste? Entonces usted pertenece al cuerpo de Security mejor preparado de la industria. Ya, muchachos. Comandado por el primer oficial, Márquez. ¡Comprado! Tengo el orgullo de haber sido entrenado. Oye, usted también puede ser entrenado en el 305-592-4141. Llame ahí a Márquez y dígale, gracias por contratar a un nuevo oficial. Aquí, ahora puedes estar relajado. Ya no hay lenguas. Ya no hay... ¿Conmigo no hay lengua? Eso quería decirle. Ajá. La investigación de la lengua no ha terminado. No, no, no. Hoy vamos a tener al obispo aquí. Usted sabe... No, es cierto lo que estoy diciendo. Usted sabe que la lengua fue quitada realmente... Claro. ...por pastores que vinieron... Correcto. ...y que van a estar en este programa. Correcto. Luego, esta semana, el compromiso es sacar las imágenes y encontrar la persona que la puso. Yo sé quién es. Yo vi quién fue. Incluso sé su sexo. Señores, lo de la lengua no ha terminado. Pero ahora, más confiado con un security así, ¿quién me iba a decir a mí? Ajá. ¿Qué te llama la atención, los espajuelos? No, que con esta pinta íbamos a estar mejor custodiados todos los que aquí trabajamos. Óyeme, si a mí me lo hubieran dicho, hubiera dicho esto, jamás me iba a pasar. Como en esta comedia, cosas que nunca a usted le van a pasar. Felicidades.